Ahora mientras Nini hablaba, pensaba, qué lindo y qué distinto que es Canelones, ¿no? En sus 30 municipios tenemos municipios más grandes, como la Costa, como las Piedras, de más de 100.000 habitantes. Y Míguez, dentro de los más chicos en términos de población, con 2.000 y algo, nos hace sentir en cada uno de los aniversarios, sentimientos distintos de acuerdo al lugar geográfico donde estemos. Y en estos municipios más chicos, sentimos a través de las palabras de Nini, de las palabras de Nahuel, esa sensación de pertenencia y de orgullo del lugar donde lo habitan. Y estoy seguro que esa energía que le ponía Nahuel acá con toda su juventud, tenemos al alcalde más joven del país, futuro abogado además, ¿nos quedan dos materias? ¿Una materia? ¿Tres materias? Por ahí, cuatro materias. Apenas cuatro materias para ser abogado, la alcalde más joven del país que lo tenemos acá en Míguez. Y Nini, con toda su experiencia combinados, nos transmite más o menos lo mismo, en el sentido de que ese orgullo de pertenecer a una sociedad y a una colectividad donde todos se conocen con todo. Y eso que expresaba la abuela ahora acá, estoy seguro que cualquiera de ustedes, o los más chiquititos dentro de unos años, también lo van a poder transmitir con la misma fuerza y la misma energía. Y decía el alcalde que no hay que esperar al futuro, que el tiempo de Míguez es ahora, coincidimos plenamente, en minutos nomás vamos a estar suscribiendo ese comodato con la UTE que van a desarrollar un poquitito más tarde los términos y condiciones de lo que se trata, pero anunciarles que conjuntamente con el municipio de Míguez estamos trabajando en lo que se vendrá en materia de obras para la localidad. A través de un fideicomiso probado hace poco tiempo, pocos meses, en la Junta Departamental, nos va a posibilitar contar con el espacio de AFE, ahí son 2.500 metros de intervención que vamos a tener de obras, con una inversión de 15 millones de pesos destinado a espacios recreativos, sociocultural, amplio y abierto, para disfrutar todos y todas, tal vez más sobre la primavera, verano, que en los inviernos que está muy frío, pero bueno, eso está en proyecto ejecutivo, vamos a estar iniciando la licitación en el mes de septiembre y probablemente ya en enero estemos iniciando las obras que como decíamos se destinarán 15 millones de pesos, además de las obras viales que también por fideicomiso vamos a estar realizando en el año 2023, que son 1.300 metros de pavimentación en Míguez y 500 metros de pavimentación en Estación Míguez para complementar la obra tanto vial como la obra de arquitectura para que este periodo de gobierno, nuestro alcalde de acá de la localidad pueda estar inaugurando junto a todos y todas ustedes. Así que de parte del gobierno de Canelones es un granito de arena que aportamos, Canelones como decimos siempre es muy variopinto, tiene muchas demandas de acuerdo a la zona donde nos toque visitar, tratamos de cumplir dentro de la que podemos con todas, ese requerimiento del espacio AFE viene desde hace un tiempo acá en la localidad de Míguez y bueno, vamos a poder estar dando cumplimiento, como decíamos, con esa obra tan pero tan importante y significativa para la localidad. En nombre del Intendente de Yaman Duorzi que por tener superposición de agenda y encontrarse en el interior del país en este momento nos puede acompañar, de todo el equipo de gobierno que es vasto, que es nutrido, que tenemos compañeros de acá de Míguez también como Jorge Marrero, Caminero Rural, que nos transmite permanentemente toda su pasión por la Unión Míguense, en nombre de todo ese equipo de gobierno, muy pero muy feliz cumpleaños, felices 152 y por muchos años más, arriba amigos.